porque esa es la pregunta que más me hacen cuando yo le envío a esa persona va a recibir los dólares hola como están amigos yo soy marivella y sean bienvenidos a marivella o mar algunos de ustedes enviaban dinero a mi cuenta de paypal de apoyo al canal y entonces yo me emocionaba cuando llegaba aquel correo de usted ha recibido un pago pero resulta que después me escribían por facebook e instagram diciéndome que les hiciera el grandísimo favor de pasarle ese dinero en bolívares a esa persona especial que tienen aquí en venezuela entonces allí se acababa mi emoción no mentira de verdad muchísimas gracias por confiar la remesa de sus seres queridos en mí admito que me sorprendió muchísimo que confiaran en mí sin conocerme y de verdad que los ayudé desde el fondo de mi corazón pero yo no me dedico al envío de remesas ese no es mi trabajo pero los quiero seguir ayudando de una manera distinta les voy a ofrecer conocimiento para que ustedes se vayan por el camino del bien y puedan enviar esa remesa a esa persona especial y se lo voy a aplicar en este vídeo así que quédate hasta el final porque allí te voy a dar un tips bien interesante te voy a dar información valiosa que no vas a encontrar en ningún otro lado así dicen todos verdad así que comencemos y vamos a iniciar con western union o como decía una señora western jr sabemos que esta es una de las empresas más reconocidas en el mundo para el envío de remesas pero resulta pasa y o acontece que hace tiempo el servicio había estado suspendido en venezuela pero actualmente eso cambió actualmente está funcionando western union venezuela pero con ciertas peculiaridades y te voy a contar cómo es el proceso te lo voy a explicar para que tú veas si te conviene esto o no de igual forma te voy a contar otras opciones que tienes para que envíes la ayudita para que envíes el bilbetal y el proceso inicia de la siguiente manera te vas al western union más cercano que tú tengas allá donde tú estés te vas con los datos personales de la persona el país de la ciudad del estado el nombre el apellido con todos los datos y presten mucha atención en este asunto activen los cinco sentidos escuchen presten atención el nombre y el apellido del beneficiario deben estar escrito tal cual escuche escrito tal cual aparece en el documento de identidad de verdad quiero que estén muy pendientes con esto porque en cueste unión de cúcuta colombia de 100 personas que estábamos en la cola 10 personas les pasaba esto y muchas personas se ponían a llorar porque el familiar no se conectaba sino hasta el siguiente día y entonces esa persona no tenía como comunicarse no tenía como devolverse entonces pasaban un mal rato así que si tú quieres que esa persona no esté pasando trabajo que no esté pasando roncha verifica y está muy pendiente de que el nombre el apellido esté escrito tal cual aparece en el documento de identidad te lo agradeceríamos por favor aclarado este punto continuamos ya tú estás en tu western unión cercano ya diste el dinero ya diste los datos de la persona y te van a entregar una factura donde aparece un código ese código se lo vas a enviar tú al beneficiario para que pueda con ese código cobrar el dinero en western unión venezuela ese beneficiario se va a ir a una tienda zoom aquí en venezuela las tiendas ofrecen el servicio de western unión entonces esa persona busca donde le queda una tienda azul que ofrezca el servicio de western unión y se va para allá pero se va a ir con el código que tú le mandaste su documento de identidad su documento de registro de información fiscal el rif y además se debe llevar un número de cuenta bancaria esta persona se va a llevar un número de cuenta bancaria para que le depositen el dinero allí en western unión venezuela no te dan el dinero en efectivo repito western unión venezuela no te da dinero en efectivo cuando yo retiré en cúcuta colombia allí se me dieron mi dinero en efectivo no hubo problema con eso si me hubieran exigido una cuenta bancaria no hubiese podido curar dinero puesto que yo no tengo cuenta bancaria en colombia también tengo entendido que si te envían dólares o euros en otros países tienes la posibilidad de que te den los dólares o que te den los euros o si tú quieres que te los den a la moneda local pues lo hacen tienes para escoger aquí si te mandan euros y te mandan dólares y te mandan yuanes lo que te manden solamente puedes cobrarlo en bolívares basta cobrar el equivalente de eso en bolívares es decir que si no tienes una cuenta bancaria no vas a poder cobrar y hago énfasis en este punto de que no te van a entregar los dólares ni los euros porque esa es la pregunta que más me hacen cuando yo le envío a esa persona va a recibir los dólares no mi amor no mi amor esa persona no va a recibir los dólares no hay forma alguna de que western unión te dé los dólares o los euros a menos que tú conozcas a alguien que esté allá en tu país que venga para venezuela y entonces esa persona le traiga los dólares a tu beneficiario hasta aquí otro aspecto importantísimo que debes tener en consideración es que además de la comisión que tú debes pagar en nuestra reunión cuando envías esos son unos 7 u 8 dólares aproximadamente por comisión que tú debes pagar cuando envías además de eso aquí en venezuela a tu beneficiario le van a quitar el 4 el 4 por ciento de lo que tú le envíes es decir si tú le envías 50 dólares a esa persona le van a quitar el 4 por ciento de esos 50 dólares y esta es una de las particularidades con las que vino este restablecimiento del servicio vale la pena o no vale la pena eso va a depender de ti de tus necesidades hay personas que no recomiendan enviar dinero por western unión porque el gobierno va a saber tus ingresos va a manejar esta información entonces no le quieren dejar los dólares al gobierno bla 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 pero mi recomendación es que si vas a enviar cantidad de dinero muy pequeña cada cierto tiempo cada tres o cuatro meses y no tienes otra alternativa de verdad que lo puedes hacer es mi recomendación pero tú eres quien decide en base a tus necesidades también está money grant que funciona exactamente igual que western unión también te van a cobrar una comisión cosa que antes no lo hacían si ves o viste mi vídeo de me regalan dólares ves que cuando yo fui a cobrar los billollitos no me cobraron ninguna comisión yo cobre exactamente lo que me mandaron pero de verdad que no sé si es más o menos pero sí sé que te están cobrando comisión por recibir dinero me parece una cosa extraña pero así son las cosas por estos lados interrumpimos en la transmisión para darle las gracias a francisco javier bernal quien apoyó el canal mediante paypal y no me ilusionó gracias francisco por ayudar a que este canal pueda ir creciendo gracias por ayudar a que pueda crear más vídeos y de mejor calidad muchísimas gracias te mando un beso y continuamos fin del comunicado y si no te gustaron estas dos opciones anteriores ni money grant y western unión te tengo otra opción son personas que hacen envíos de remesas de forma independientes estoy segura que en cada rincón de tu país debe haber una persona que se dedica al envío de remesas pero ojo ojo deben estar muy pendientes porque lamentablemente hay estafadores personas que se dedican a estafar a otros que abusan que esas personas me caen mal vale pero en fin en cada rincón de cada país hay personas que se dedican al envío de remesas de forma independiente hay algunos que son tiendas físicas y otros que solamente trabajan de manera virtual pero que de verdad funciona porque ofrecen una buena tasa y la mayoría de los venezolanos está haciendo el envío de remesas mediante estas personas que trabajan de forma independiente a mí me encantan estas personas porque ofrecen una buena tasa y estoy segura que a tu beneficiario también le va a encantar porque ofrece una tasa de verdad muy buena en comparación con western unión o money grant te voy a contar cómo es el procedimiento con estas personas tú las contactas ellos te van a dar un número de cuenta para que tú le transfieras o le hagas un depósito bancario luego de que tú haces eso le mandas un capture o una foto para que esa persona compruebe que tú en efecto le enviaste un dinero luego de que esta persona corrobora que tú le enviaste ella va a proceder a transferirle a tu beneficiario por lo cual tú debes enviarle los datos bancarios que esta persona va a necesitar como el nombre el apellido el número de documento de identidad y la cuenta bancaria a la que se va a transferir el dinero y obviamente el nombre del banco lo bueno de estas personas independientes es que ofrecen algunas no todas la posibilidad de que el dinero le llegue de forma inmediata a tu beneficiario es decir que manejan distintos bancos venezolanos algunos solamente trabajan con vanesco pero si existe la posibilidad de que a tu beneficiario le llegue el dinero el mismo día que tú le envías es decir que si tú envías hoy puede que dentro de unas dos tres horas ya esa persona tenga el dinero disponible en su cuenta bancaria pero lo que yo realmente quiero que tú sepas es que si existe la posibilidad de que el mismo día que tú le envías el dinero a tu beneficiario esta persona lo tenga disponible en su cuenta bancaria y las tiendas físicas independientes en el envío de remesas trabajan prácticamente igual que lo hacen estas tiendas online pero lo único diferente es que tú puedes llevar tu dinero en efectivo a la tienda y allí mismo te hacen todo el procedimiento tú estás ahí en físico también está la opción de que le envíes dinero a tu beneficiario mediante paypal le invita a esta persona si no tiene a que se cree una cuenta no es necesario que la verifique ni mucho menos que la asocie con una tarjeta de crédito y pues tú le puedes enviar dinero y luego esa persona contacta a alguien para que se los cambie a bolívares lo malo con paypal es que cuando lo vas a cambiar a bolívares la tasa por lo general está un poco baja pero es cuestión de indagar de buscar hay personas que tienen una buena tasa pero que te piden que si de 50 dólares en adelante o de 30 dólares en adelante pero todo es cuestión de que investigue de que indagues pero si tú vas a enviar dinero para mí lo más idóneo sería que contactar a estas personas que lo hacen de forma independiente yo le doy las opciones pero ustedes deciden ha sido un placer para mí darles este valioso conocimiento para que no me sigan ilusionando a nadie le gusta que le estén ilusionando la idea de este vídeo si a ti tampoco te gusta que le estén ilusionando y esto fue todo por este vídeo espero que te haya encantado si fue así no olvides regalarme la manito arriba y además puedes compartir este vídeo con todos tus amigos recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como maribel ya amor amor estaría encantadísima de verte por allá y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos y además dato muy importante no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te mande un súper mensaje notificándote que ya hay vídeo nuevo para que estés al tanto para que estés felitas así que nos vemos en la próxima